Amigos, estamos solamente un día de poder jugar ya por fin Cold War Zombies Y en estas semanas y meses han estado saliendo bastante información de lo que va a ser este próximo Call of Duty Zombies Así que sí amigos, semana con semana van sacando nueva información Sin embargo, hoy les traigo todo lo que necesitan saber antes de que salga Cold War Es un pequeño recap de toda la información que ha estado saliendo esta semana importante Información que posiblemente nos ayude en un futuro Dice Machine, el nombre de este nuevo mapa que le va a dar apertura a esta nueva historia La historia centrada en el Dark Aether Hasta el momento Dice Machine solamente va a ser el único mapa en el lanzamiento No sabemos si con el futuro vendrá este segundo mapa que de tantos estuvo hablando Pero por el momento solo contaremos con esa experiencia zombie Un mapa situado en los 80s y basado en el patrimonio En el cual veremos dos organizaciones al cargo de esta nueva historia Requiem, organización estadounidense y el grupo Omega, organización soviética Ambas organizaciones estarán basadas en la historia de zombies y serán totalmente influyentes en la trama Requiem, organización estadounidense estará comandada por el capitán Gregory Weaver Personaje que ya habíamos visto en anterior de Call of Duty Black Ops 1 Donde inclusive tiene una misión donde tenemos que rescatarlo Y también regresa ya confirmadísima Samantha Maxis por Reark La cual estará trabajando en conjunto con Requiem Parte de esta historia la encontraremos obviamente haciendo el easter egg Con cinemáticas, audios, radios, documentos y cifrados Estos documentos van a ser al estilo de la campaña En la cual simplemente tendremos que tomarlo Y de esta forma vamos a poderlos tener Ya supongo yo que tendremos un acceso en el menú Donde podremos encontrar absolutamente todos los documentos que hayamos encontrado Parte de las cosas clásicas que regresan y ya lo hemos visto en el trailer Es el Pack-a-Punch con un nuevo modelo llamado la Forja Caja misteriosa, power-ups y también perks Dentro de estas cosas nuevas vienen nuevos complementos Como las rarezas de arma, mejoras de campo, equipamiento nuevo y también soporte Con soporte me refiero tal vez a skill tricks, rachas Prácticamente cosas que nos ayuden dentro del mapa Y si amigos ya vimos las cosas viejas, las cosas nuevas Pero no regresan los Gobble Goms ni los Elixirs Esto amigos es información totalmente oficial que sinceramente no quisiera saber Quería esperarme un poquito al final pero prácticamente si Parte de las mejoras de campo que son prácticamente habilidades Van a sustituir algunos Elixirs y Gobble Goms Por lo tanto Elixirs y Gobble Goms no vienen al menos en este Cold War Una tristeza para la serie de cazando mitos Pero igual ya me las ingeniaré para sacar uno que otro cazando mitos Y por último de estos nuevos complementos también viene la Extracción Extracción la cual nosotros podemos pedir para poder acabar el mapa de cierta forma Sin fail por así llamarlo Y ahora amigos por fin después de muchísimo tiempo en Call of Duty Zombies Meten Crossplay Crossplay, CrossGen, CrossProjection y el Battle Pass va a ser unificado Les explico rápidamente cada una de ellos Crossplay nos va a permitir poder jugar con nuestros amigos en la consola que sea Ya sea Xbox, Playstation o PC Todos vamos a poder jugar en una misma partida CrossGen significa que vamos a estar pudiendo jugar también gente de PC Xbox One Series X y Xbox One normal O inclusive Xbox One Series X y también uno de Playstation 4 Prácticamente ahora todas las consolas van a estar sincronizadas Para que podamos jugar absolutamente en cualquier plataforma que salga el juego En una misma partida Ahora CrossProjection es algo bastante bueno también Que es el primer Call of Duty que lo tiene al menos de Zombies En el cual si nosotros jugamos en Xbox y de repente decimos Sabes que ya me aburrió el Xbox, me voy a ir a jugar a PC Pues tu cuenta va a tener ese CrossProjection y todo el progreso que hayas conseguido en Xbox Lo vas a tener ahora en PC Viceversa, tanto en Play te cambias a Xbox De Xbox a Play, Xbox a PC o Play a PC Prácticamente donde juegues el juego Si lo vas a jugar en otra consola vas a tener el mismo progreso Y por último el Battle Pass unificado Que esto va a hacer que tu vas a estar subiendo niveles en Zombies Y a la vez vas a estar subiendo tu Battle Pass Este Battle Pass también lo vamos a poder subir jugando Multiplayer Entonces de cierta forma vamos a tener niveles en Zombies Y aparte también nuestro nivel de Battle Pass Y dentro de esto también amigos Que es como lo nuevo, lo importante Los mapas de Zombies ahora son totalmente gratis después de su lanzamiento Estos mapas van a estar saliendo por temporadas Digamos que en la temporada 1 no va a salir un mapa Porque esto igual ya lo confirmaron Sale en un nuevo modo de juego El cual no nos dicen cual va a ser Sin embargo esta primera nueva temporada Sale en modo de juego para Zombies Y después de la temporada 2 Comienzan a sacar mapas totalmente gratis Esto no quiere decir que el juego sea gratis Quiere decir que el contenido después que saquen Va a ser totalmente gratis Obviamente tienes que comprar el juego Pero ya digamos que esto es una ganancia totalmente grandísima Y ya por último amigos Para no hacer el video tan largo Y comentarles un poquito de lo que va a ser al inicio de este Cold War Ya confirmaron Treyarch oficialmente en Twitter Que el juego de pascua, el easter egg No va a estar activo antes del lanzamiento Eso quiere decir que a partir del 13 Tal cual esté disponible absolutamente para todos Se va a comenzar a activar el easter egg Esto con el tal motivo de que todos disfrutemos esta casa del easter egg Y que nadie tenga ventaja sobre otras personas También podremos inspeccionar las armas en Zombies Como fue una nueva función que agregaron en Modern Warfare Y también tendremos esta nueva función de ping para los Zombies En el cual podremos marcar algún objeto Si encontramos tal vez algún loot O algo encontrado en el piso Pues prácticamente podemos pinguear esa zona Y así nuestros compañeros van a poder verlo Dentro de esto el HD va a ser personalizable En el cual podremos activar o desactivar Barra de salud de los Zombies Barra de salud de los enemigos Los nombres de nuestros compañeros Cosas visuales los cuales a lo mejor No estamos acostumbrados a ver en Zombies Vienen iconos personalizables para Zombies Como fueron de Black Ops anteriores Y de Blackout Y bueno amigos Prácticamente eso sería todo lo que estuvo saliendo esta semana Créanme que hay todavía muchísima más información De la cual no estoy hablando Pero ustedes lo pueden checar igual en el blog de Call of Duty Les voy a dejar acá abajo en la descripción Todos los enlaces aquí para que vayan Y lo vean más un poquito a fondo En el cual habla de la campaña De multijugador De todas las mejoras que hicieron Desde la alfa a la beta Hasta este momento Y pues prácticamente todo lo nuevo que se va a venir para Cold War Recuerden que el juego sale mañana a las 11pm Para Norteamérica La verdad es que estoy muy confundido aún con los horarios Pero al menos para consola Sale a las 11pm Y creo, me parece Que para PC también Tengo un problema de verdad con los horarios Entonces Si alguien sabe Bien La hora exacta En México A la cual va a salir para PC Va a ser increíble Porque prácticamente ahí lo voy a jugar Sin embargo amigos Espero que les haya gustado este video Si les gustó pueden dejar like Compartir o suscribirse Amigos Por favor vayan a seguirme en mi Twitter Que realmente les conviene bastante Saber de estas noticias Porque la saco allá más rápido Prácticamente la saco 5 o 6 horas antes Pero pues bueno amigos Realmente espero que les haya gustado este video Si les gustó pueden dejar like Compartir o suscribirse Recuerden que voy a estar subiendo Cold War Y tan pronto ya lo tengo activo Ya voy a estar en directo Tanto por YouTube Como Facebook Entonces si me pueden apoyar En las dos plataformas Estaría increíble Pero pues nada amigos Cuídense bastante Nos vemos en el próximo video Bye Chau Chau